Características de la arquitectura renacentista Primero, origen e influencias Es un estilo inspirado en la arquitectura clásica de Grecia y de Roma que nos dejó edificios tan bellos y tan fascinantes como el Partenón de Atenas o el Panteón de Roma Entonces es una arquitectura abocada a la simetría, la claridad, la armonía, la belleza y el uso de formas geométricas simples y elementales porque en este periodo hubo también un avance de la matemática, la geometría y se creó la perspectiva El Renacimiento empezó en Florencia, que es una ciudad en la que el estilo gótico casi no se dio Entonces será un buen escenario para la innovación y para el cambio y es precisamente allí donde se ubica uno de los proyectos más importantes de la arquitectura renacentista como lo es la Catedral de Nuestra Señora de Fiore Y uno de los cambios más interesantes fue por ejemplo que durante la Edad Media los arquitectos actuaban de un modo gremial mientras que en el Renacimiento empezaron a trabajar de una manera mucho más personal e individual Entonces empezaron a tener reconocimiento por sus obras de arquitectura como de otras artes y disciplinas Fue en este periodo precisamente cuando los pintores por ejemplo empezaron a firmar sus obras y muchos arquitectos se dedicaron a trabajar en otras artes aparte de la arquitectura como por ejemplo Francesco Di Giorgio Martini, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Sancio o Giulio Romano Muchos arquitectos escribieron también tratados en esa época porque estaban muy interesados en estudiar a profundidad la arquitectura clásica y lo hicieron principalmente basándose en los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio ¿Y por qué solo Vitruvio? me preguntarán Pues realmente Vitruvio no fue el único tratadista de arquitectura de la época antigua pero sí fue el único que se salvó de la Edad Media porque en la Edad Media muchos manuscritos lamentablemente se perdieron pero los de Vitruvio milagrosamente se salvaron y alcanzaron a llegar hasta la época del Renacimiento Algunos de los tratadistas más importantes como Alberti, Palladio, Filarete o Morandi eran súper fan del trabajo de Vitruvio Si tú también eres fan de Vitruvio, dale like a este video seguramente lo estará viendo desde el más allá Entonces los arquitectos renacentistas no buscaban construir un simple edificio sino que intentaban plasmar toda una visión de mundo en la obra que fueran a ser así fuera una gran catedral o un simple dibujo Entonces a este periodo corresponde por ejemplo el famosísimo dibujo de Leonardo da Vinci conocido como el hombre de Vitruvio que estudiaba las proporciones ideales del ser humano y es que en el Renacimiento por ejemplo fue muy importante la proporción y la simetría y si nos fijamos por ejemplo en el cuerpo humano el cuerpo humano es simétrico y es armónico y ya te digo yo que los arquitectos de este periodo no estaban intentando copiar los edificios de la arquitectura clásica de la antigüedad sino que buscaban tomar e incorporar los elementos y conceptos más importantes para proponer una nueva arquitectura a partir de allí Segundo, la escala Uno de los conceptos más importantes que se rescató de la antigüedad es precisamente que la arquitectura estaba hecha a escala del ser humano asociada con el principio de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas No se conserva ninguna obra de Protágoras pero él fue el que dijo eso y también dijo que por favor te suscribieras a este fabuloso canal Entonces en este periodo Dios dejó de ser el centro del universo para centrar la atención en el ser humano y en consecuencia la arquitectura urbana y civil adquirió mayor importancia y mayor atención en comparación con la arquitectura medieval más influenciada por la religión y por eso tenemos un gran repertorio de proyectos de arquitectura civil como palacios, bibliotecas y villas proyectados y ejecutados cuidadosamente con simetría y armonía hechos al tamaño de las personas A este concepto Alberti, que fue uno de los tratadistas del renacimiento lo llamó conchínitas en su primer tratado y se refiere a la justa medida la relación de proporciones que es el verdadero secreto de la belleza que es la expresión visual de las relaciones matemáticas que el hombre en su interior conoce de manera instintiva y esto pues recuerda otra vez a Protágoras pero ya hablamos de Protágoras entonces continuaré Entonces este concepto tuvo una gran repercusión en la arquitectura porque por ejemplo en el caso de las iglesias dejaron de hacerse al estilo gótico con un eje larguísimo hacia el altar para empezar a hacer iglesias de plantas centrales generalmente doblemente simétricas y cubiertas por una cúpula en el espacio principal Tercero, las fachadas Las fachadas de los edificios renacentistas tienen un aspecto cuadrado o rectangular y sobre todo simétrico en el que las proporciones están basadas generalmente en un módulo Están ordenadas con elementos tomados de la arquitectura griega clásica como pilastras, frontones, arcos y entablamientos y los edificios domésticos suelen tener una cornisa en la parte superior Las ventanas suelen formar un patrón repetitivo en cada uno de los pisos y las puertas de acceso principal están situadas generalmente en el centro acentuadas con algún tipo de elemento decorativo o balcón que le diera jerarquía Los muros de las fachadas están generalmente construidos con ladrillos recubiertos con piedra a la vista Lo mismo sucedió muchos siglos después en la arquitectura brutalista y si quieres saber de lo que te estoy hablando mira este video de aquí Cuarto, los elementos no estructurales Generalmente los techos en los interiores suelen ser planos o artesonados pintados o decorados con frescos que podían estar también adornando las paredes de los espacios interiores sobre todo los más importantes como sucede por ejemplo en la capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel o en ese convento en Milán donde Leonardo da Vinci pintó la última cena Las puertas suelen tener dinteles cuadrados decorados con frontones triangulares acopladas dentro de un arco que generalmente tiene una piedra angular que puede ser decorativa recordando la técnica de construcción de los romanos Quinto, la estructura El arco y la bóveda de medio punto son incorporados en los proyectos del renacimiento dejando atrás la bóveda de crucería usada en la arquitectura gótica Los muros cumplen funciones estructurales y las columnas son generalmente clásicas y soportan arcos de medio punto También se usaban columnas sin función portante para adornar fachadas e interiores Y ya te digo yo que la cúpula fue uno de los elementos más protagónicos durante el renacimiento en los proyectos de arquitectura porque es un componente estructural y estético monumental de gran tamaño generalmente y sofisticación técnica aunque también hacían cúpulas chiquitas Y lo sorprendente de estas cúpulas es que podían cubrir grandes espacios y se podían ver desde el exterior incluso desde muy lejos generando así hitos dentro de la ciudad Esto sucede por ejemplo con la cúpula de la basílica de San Pedro en Roma o el Duomo de Florencia Y ya te digo yo que con las cúpulas si se les olvidó eso de la escala humana cuando las hacían tan grandes porque ahí lo que querían mostrar era la riqueza y el avance tecnológico de los que las hacían independientemente de si quedaba a escala humana o a escala monumental o a la escala que fuera porque recordemos que en esa época hubo ahí como una competencia de cúpulas con los otomanos para ver quién hacía la cúpula más grande y más bonita Si quieres ver el video que hice sobre los otomanos te lo dejo aquí para que vayas y lo veas Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima